Hola, soy Karen Yunda, nos encontramos en las afueras de Bogotá, en Sindamanoy. Los invito a que conozcan una casa muy hermosa, estilo inglés, con un terreno de 10.900 metros cuadrados y un área construida de 500 metros. Vamos a entrar, les voy a mostrar la casa, los espacios tan hermosos que tiene, la vista, los jardines. Síganme por favor. Bienvenidos. Bueno, nos encontramos en la primera planta, en la primera planta encontramos pisos en mármol y en madera de flor morada. Esta primera planta tiene los techos también muy altos, candelabros de cristal. Y pues ustedes se pueden ver que hay muchísima, muchísima luz. Ahora nos dirigimos hacia la sala. La sala es una sala amplia, con su chimenea. Tiene una salida a una terraza, con una gran vista. Alcanzamos a ver chía, jika, jika. Incluso vemos el levado del ruiz muy, muy temprano. Alcanzamos a ver. Tiene muebles empotrados. El comedor, seguimos con una vista maravillosa, muy buena luz. También tenemos una puerta que da hacia abajo una terraza y los techos están en este salón también son altos. La cocina. La cocina, tenemos un espacio para un comedor auxiliar. Los muebles de la cocina. Y tiene algo fantástico y es esta puerta que también nos da acceso a una terraza. Y seguimos con una vista maravillosa. El patio de ropas, es un patio de ropas fabuloso. Tiene muchos muebles para guardar, alacenas y esto, que es nuestra aspiradora central. Entonces, solo se lleva este tubo por todas las habitaciones. Hay unos huecos donde se conecta el tubo y todo viene a parar directamente, acá. Habitación de servicio con un muy buen closet. Esta habitación en la parte superior también tiene donde guardar. Guardar maletas, árbol de navidad y esas cosas. Y un techo muy alto. En el baño de servicio. Vamos hacia el baño de visitas. Y el estacionamiento cubierto, donde caben tres camionetas. Ahora nos dirigimos hacia las dos habitaciones que están acá. El estudio. El estudio. El estudio que tiene una vista fabulosa. Una vista maravillosa. La parte superior es un baño de camionetas. La parte superior es que tiene chimenea, los muebles empolgados. Y tiene un baño. Y tiene mucho baño completo. La habitación principal Bueno, en esta habitación también seguimos con los hechos muy altos Una vista espectacular Tenemos chimenea y una salida a la terraza A una hija de terraza El baño Las huyacuji Subdruccia El baño Las huyacuji Encontramos aquí el salón de televisión que también tiene su chimenea Y tenemos un balcón con una vista insuperable Realmente es una vista muy muy hermosa Otra habitación con un baño completo Un clóset super amplio Hechos altos Y la rena Otra vez estamos en la mesa Los baños están todos hechos en mano Encontramos otra habitación Se pueden dar cuenta que todas las habitaciones tienen una vista espectacular Que hay que ver con ustedes también Conciencia ¿Cuál es la habitación? Luz, vista de nuevo. Encontramos otra habitación. Y el baño continúa. Esta habitación tiene un walk-in closet. La habitación tiene un walk-in closet. Gracias por haberme acompañado a recorrer esta casa. Recuerden que es una casa estilo inglés de 500 metros cuadrados de área construida. Tenemos 10.990 metros de bosque nativo, jardines, aire puro. Nos encontramos muy, muy cerca de Bogotá. Si quieren hacer un recorrido personal, si tienen preguntas, contáctenos. Muchas gracias.